Buenas tardes, vamos a iniciar con el encuentro de hoy, en el cual vamos a estar conversando un poquito sobre la naturaleza del pensamiento contable. Desde la base del pensamiento contable, que es propiamente en la rama de la contaduría, eso lo vimos un poquito, pero es para repasarle rápido, y entramos a esta otra que sería ya los paradigmas. Entonces, en esta parte de la naturaleza del pensamiento contable, cuando hablamos propiamente de la contaduría, como base de estudio y de método científico, lo importante es entender que vamos a contar con estos cinco elementos fundamentales que hacen efectivamente que la contabilidad tenga crítica y pensamiento, ¿ok? Como es el primero que ustedes ven allí, la metodicidad. ¿Qué es esa metodicidad? Pues que efectivamente todos los procesos contables requieren de un método, ¿ok? Todos los procesos contables requieren de un método, y si requieren de un método, pues van a requerir también de un procedimiento, y si requieren de un procedimiento, requieren de ciertas actividades. Entonces, es allí de que cuando ustedes van a ejecutar cualquier proceso contable en una empresa, tengo que partir de actividades. ¿Qué actividades voy a llevar a cabo? ¿Quién va a ejecutar esas actividades? Y posteriormente, ¿qué procesos metodológicos se deben llevar a cabo? Sobre todo en esta área de la contabilidad, es muy, a veces está como está muy normado, tenemos ciertos formatos, ciertas estructuras, por ejemplo, para realizar ciertos balances, ciertos análisis. Si vamos a hacer un análisis financiero y vemos los ratios financieros, ya son formulitas. Entonces, básicamente, eso ya está normado. ¿Qué debo hacer yo? Interpretar y analizar. Si me voy a realizar un estado financiero, ya hay un método específico, que es una estructura, y en función de esa estructura, yo lo que hago es ir completando la información, adaptarla de acuerdo al tipo de empresa y al final presentar. Pero efectivamente, hay metodicidad. Contaduría sin metodicidad, sin metodicidad no es contaduría. Siempre debe haber un método. La segunda etapa es la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Básicamente, colocarle esa razón a lo que estamos haciendo. Porque a pesar de que haya un método y que hay un procedimiento, nosotros tenemos que tener cierto pensamiento lógico. Porque efectivamente, si yo me doy cuenta que apliqué un método en el cual estaba esperando obtener una ganancia y me está dando negativo, algo pasa ahí. Yo no puedo simplemente conformarme con la estructura, darme cuenta, no, bueno, eso es todo, pero no, tengo que tener razón. Es decir, darme cuenta, pero ¿por qué me está dando negativo si debería ser positivo? Algo pude introducir mal. Entonces, verificar nuevamente. Eso es dar racionalidad a los procesos. No simplemente tampoco utilizar el método, sino razonar el método que estamos aplicando. ¿Ok? Algo muy importante, que es el tercer elemento, como la objetividad. El contador público y la contabilidad debe ser objetiva. Ahí no hay subjetividad. Yo no puedo decir, no, es que a mí me parece que hay una ganancia. No, es que no es porque te parezca. Es porque el número te está dando positivo o porque el estado de situación financiera te da un cierto resultado o el estado de resultados te muestra una pérdida. Entonces, allí no hay subjetividad. Es decir, no, me parece que es que está. No, no, no te parece, sino que efectivamente hay una pérdida. ¿Ok? O igualmente, les decía, si vamos a calcular una rentabilidad, te va a dar un número. Eso es objetivo. ¿Qué haces tú? Interpretar. Ahí usted no puede decir, me parece que hay rentabilidad. No, hay o no hay rentabilidad. ¿Ok? Hay o no hay crecimiento. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo las normas tributarias, los elementos parafiscales? ¿Los cumple o no los cumple? ¿Ok? Entonces, eso es ser objetivo. Y sobre todo cuando ustedes van a trabajar en el área de la auditoría, ¿Ok? La objetividad tiene que ser 100%. Porque efectivamente por eso utilizamos ciertos instrumentos de valoración que me permiten decir, mire, está en estas condiciones y estos son los resultados. ¿Ok? Allí no puedo trabajar con lo que a mí me parece o con lo que yo creo, sino con lo que es. Eso es ser objetivo. ¿Ok? En el cuarto elemento hablamos de la parte de generalidad. Efectivamente o actualmente todavía hay muchos procesos en el área contable que tienden a ser muy generales. Es cierto. ¿Ok? Pero dentro de esa generalidad yo tengo que aplicar lo que hemos visto anteriormente. Un método, tener razón y ser objetivo. Que hay generalidades, por supuesto, y poco a poco se irán adaptando. Pero a esa generalidad yo la tengo que llevar a la objetividad, aplicar un método y una razón. ¿Ok? Sobre todo, ¿por qué también hablamos de generalidad en este aspecto? Y por eso es que en esta área contable surgen esas normas internacionales de información financiera. Porque también es cierto que en todos los países, es decir, en cualquier país que tenga transacciones económicas o financieras necesita de procesos contables. Y ahí también es uno de los aspectos que nos habla de esa generalidad. Que yo puedo ir a Colombia, puedo ir a China, puedo ir a Estados Unidos y van a necesitar el rol del contador. Efectivamente con ciertos métodos que a lo mejor son distintos a los que trabajamos aquí en nuestro país, pero que de cierta manera habrán otros normados que se tienen que cumplir sí o sí en cualquier parte que estemos desarrollando un proceso contable. ¿Ok? Entonces a eso también abarca esa parte de la generalidad. Y por último está el aspecto de lo que es la verificabilidad. Es decir, claro que todos los procesos que hagamos dentro del área contable tienen que ser verificables. ¿Ok? No necesariamente verificados, sino verificables. Es decir, que lo que usted me está entregando yo lo pueda revisar si es así o si así lo amerita el proceso. ¿Ok? Entonces eso es uno del último de los aspectos dentro de esta disciplina como es la contabilidad. ¿Bien? Ok. Entonces esto que nos trae, todo esto que vimos que son estos cinco elementos nos trae a generar ciertos paradigmas que es lo que vamos a conocer el día de hoy. Y lo que ustedes tienen que presentarme en el ensayo que es la segunda tarea. ¿Ok? Que por eso dice que van a elaborar un ensayo sobre el paradigma de la ganancia líquida, los diferentes enfoques, el paradigma de la utilidad de la información, las tomas de decisiones y sus enfoques. La fecha que observan aquí yo la voy a correr igual una semana. ¿Bien? Para que tengan la clase hoy y si quieren hacer alguna modificación o aquellos que no lo hayan entregado, pues carguen sus actividades. ¿Ok? Entonces aparece esto en los paradigmas. Cuando nosotros nos hablan de un paradigma no es otra cosa que ciertas creencias. ¿Ok? Ciertos factores de lo que yo considero que puede ocurrir. Un paradigma pudiese ser, por ejemplo, considerar que porque una empresa venda menos, entonces gana menos. Eso pudiese ser un paradigma. Considerar, ajá, si una empresa vende menos, esa empresa gana poco. Y no necesariamente es así. Porque si la empresa vende poco, pero gana mucho, es porque su margen de ganancia es alto. Entonces, si no fuese así, romper ese paradigma, explíqueme usted cómo, por ejemplo, hay una empresa que puede vender un solo carro o fabricar un solo avión en el año y mantener todas sus operaciones. Y habrán otras que requieren fabricar 500 automóviles para poder mantener sus operaciones. Entonces, realmente allí depende de las condiciones de la empresa y sobre todo del mercado al que va dirigido. Por eso hay un comentario muy acertado en esto de, por ejemplo, la marca Ferrari. Y dice, ¿por qué la marca Ferrari no coloca publicidad en televisión? Usted nunca ve que Ferrari coloca, mire, sacó el nuevo carro, qué sé yo, nunca lo coloca. Entonces, preguntan, ¿por qué? Porque realmente el segmento al que va dirigido esa empresa, ese tipo de carros y el nivel económico que necesita, no es para personas que están viendo televisión. Y entonces, es verdad, si usted se da cuenta de eso, a veces uno revisa las ventas de Ferrari en cantidad, es decir, el número de autos es muy baja, pero las ganancias que ellos tienen son altas y el volumen de venta es alto porque nada más el costo de un vehículo es elevado. Hablemos a lo mejor de otras marcas como Ford y usted sí verá ciertos comerciales donde muestran las camionetas Ford y ese tipo de cosas porque va adaptado a otro segmento. Entonces, es eso. En eso entra ese concepto de paradigma, ¿ok? Si lo aplicamos ya a lo que es esto que dice aquí, paradigma de la ciencia contable propiamente, pues entonces es eso, empezar a ver qué creencias existen actualmente dentro de la contabilidad y cómo nosotros podemos tomar, por supuesto, porque no significa que el todo sea negativo, sino que habrán ciertos aspectos de esos paradigmas que nos permitan a nosotros mejorar procesos, que nos permitan a nosotros aplicar ciertos métodos, los que vimos anteriormente, o sea, aplicar la naturaleza de ese pensamiento contable, ¿ok? Pero que si bien es cierto que, por ejemplo, hay una realidad que nosotros vamos a, o que estamos viviendo y que vamos a vivir, esperemos que sí, en unos 10, 12 años, como es, por ejemplo, la robotización de todos los sistemas. Y hasta se habla, se habla, que eso sí, yo no lo creo, no lo considero y no lo comparto tampoco, de que llegará el momento en que todas las empresas se automaticen, ¿ok? Es decir, de que no necesiten ni siquiera, como tal, tanto recurso humano para que puedan funcionar. Y a eso va, eso es un paradigma de la ciencia contable, cómo tratar de automatizar y de aplicar ciertos procesos telemáticos para que todos los procesos, pues, traten de hacerse de la mejor manera. Eso es positivo y es negativo, porque les decía yo, cuando vimos contabilidad financiera, los que ya vieron la materia, de que hay ciertos sistemas contables que son necesarios y que se aplican en las empresas, pero no necesariamente una empresa requiere un sistema contable. Es decir, un paquete. Sí, porque habrán empresas que son muy pequeñas y que básicamente a lo mejor trabajar con una herramienta como Excel pueden llevar sus operaciones contables allí. Habrán otras que son tan grandes que trabajar en una herramienta como Excel es muy anticuado y necesito aplicar o comprar un paquete adaptado a mis necesidades. Entonces, esto realmente yo creo que va a depender, este paradigma sobre todo va a depender de las condiciones particulares de cada empresa. Habrán empresas que a lo mejor sí logren automatizar todos sus procesos y que eso que, como dice aquí, esta parte de edificios inteligentes y enlaces telemáticos se genere en gran cantidad, pero habrán otras que a lo mejor no lo necesiten y habrán otras que seguirán funcionando medianamente como lo observamos hoy en día. Eso es entonces, en principio, la generalidad de esto, del paradigma de la ciencia contable. ¿Ok? ¿Habrán muchos que surgirán también? Sí, habrán nuevos paradigmas que van a surgir porque efectivamente por eso se le dice paradigma, porque van a ser creencias nuevas y se relaciona mucho con las hipótesis, con lo que yo puedo creer que va a ocurrir en un momento determinado o con lo que yo puedo pensar en un momento determinado. ¿Ok? Uno de estos, ya como segmentando estos paradigmas generales, pues tenemos uno que le llaman paradigma de la ganancia líquida y cuáles son esos diferentes enfoques que tenemos allí. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del paradigma de la ganancia líquida, nos dice aquí, Primero, corriente del pensamiento contable que tuvo como objeto la creación de información contable respecto al beneficio económico generado por un ente. ¿Esto qué quiere decir? Específicamente es lo que les explicaba al inicio. Este va en función de la cantidad de ganancia que puede tener una empresa de acuerdo a sus operaciones. Nosotros podemos observar un estado financiero que presente ganancia y decir que esa empresa es rentable. Eso genera un paradigma de ganancia líquida cuando no es así. Cuando realmente yo necesito una verificabilidad en esos estados financieros para concluir si realmente hay rentabilidad o no. Porque nos damos cuenta que ganancia y rentabilidad son cosas distintas y que no necesariamente una empresa que gana es rentable. ¿Ok? Pero sí una empresa que es rentable debe ganar. Entonces, es ahí en donde esta parte del paradigma de la ganancia líquida entra a funcionar. También podemos tomar en cuenta otro pensamiento de la ganancia, como por ejemplo, que a mayor ganancia debo tener mayores gastos. Eso también es parte de este paradigma de la ganancia líquida. Ahora, ¿es cierto de todo esto? Tampoco será 100% cierto, sino dependerá de las condiciones particulares. Hay empresas que pueden empezar a ganar más con los mismos costos. Porque lo que hago yo, por ejemplo, es vender más en las mismas condiciones. Entonces, si yo vendo más en las mismas condiciones, voy a ganar más. Pero los costos son los mismos. ¿Ok? Porque, por supuesto, habrán costos variables que van a incrementar, pero son relativos a las mismas ventas. O sea, que realmente van a aumentar las ganancias. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en este primer paradigma. Eso es lo que nos habla allí. Otra cosa muy importante de este paradigma es que, dentro de los aspectos históricos, nos habla de que la escuela contista, porque en ese momento surge así, contista. ¿De dónde viene eso? Pues de contabilidad. Se le habla así. Esa escuela contista. Definía la contabilidad como la ciencia de las cuentas. Y por eso, precisamente, ese nombre. Porque se delimitaba a que, básicamente, lo único en lo que se debería definir la ganancia y la contabilidad era en cuentas. Eso es la contabilidad de cuentas. Pero ya nos damos cuenta que no es así. Efectivamente, la contabilidad va más allá que simplemente cuentas. ¿Ok? Que, por supuesto, es como la base. Y es lo primero que nosotros aprendemos. Y lo primero que debemos manejar. Sí, por supuesto, puede ser. Pero la contabilidad y esos procesos de ganancia van mucho más allá a simplemente las cuentas. ¿Ok? ¿Cuál era el objeto de esto? Elaborar ciertas reglamentaciones, ¿verdad? Que permitan tratar de optimizar esos procesos contables. Porque, por supuesto, tampoco en esa misma escuela contista no profesaba solamente decir, ah, bueno, vamos a tener cuentas y ya. No. Sino, ¿qué hacemos con estas cuentas? Con estas cuentas tenemos que utilizar ciertas normas. ¿Y de dónde empiezan a surgir esas normas? Entonces, aparece algo que ustedes conocen, que es la teoría del cargo y el abono, por ejemplo. Y sabemos que hay cuentas que cargan o que van por el debe. Y hay cuentas que van por el haber. Hay cuentas que están por el cargo. Y otras que irán por el abono. Entonces, efectivamente, tratar de mantener ese equilibrio entre la estructura de cuentas de una empresa. ¿Ok? Para los enfoques específicos que tienen estos paradigmas, pues tenemos dos que ustedes pueden observar aquí. El enfoque antropológico inductivo y el enfoque deductivo de la ganancia líquida. ¿Ok? Cuando nos habla del primero, que es el inductivo, ¿bien? Pues nos dice, se basan en la existencia de prácticas contables y de actividades de gerencia hacia aquellas prácticas. Con el objetivo de entender, explicar y predecir las prácticas contables existentes. Por eso habla de inductivo. Porque la idea es tratar de predecir ciertos comportamientos que va a tener una cuenta en específico, un proceso contable en específico, o una situación en específico. A eso se habla del enfoque antropológico inductivo. Por ejemplo, usted simplemente, al entrar a veces a una empresa que va a realizar una auditoría, usted puede tratar de inducir qué va a conseguir allí. Y decir, bueno, básicamente esto puede generar, uy, esta empresa yo no la veo como muy buen constituidamente. Nada más, fíjese, usted puede observar a simple vista y ver, mire, no tiene ni siquiera la cartelera fiscal ya por aquí. Entonces, empieza usted a hacer ciertos procesos inductivos dentro de esa organización a la que va a realizar un proceso contable. Entonces, ese puede ser uno de los primeros enfoques dentro de este paradigma. Y el otro, pues ya va, es más, a la parte del enfoque deductivo. Aquí, si es importante, es sobre todo entender las teorías que ustedes observan allí en pantalla, ¿ok? Porque como va, es a la deducción de la ganancia, entonces debemos entender, por ejemplo, lo que se refiere a la contabilidad ajustada al nivel de precios. Eso lo vemos sobre todo, podemos ver un ejemplo clásico en nuestro país con la ley orgánica de precios justos. En función de esa ley orgánica de precios justos, la contabilidad tiene que adaptarse y también tienen que adaptarse esos niveles de precios. Pero habrán otros países en los cuales no existen esas regulaciones, sino que la misma oferta y demanda hace que se ajusten los precios. También tengo que tomar en cuenta allí entonces la contabilidad ajustada a niveles de precios. ¿Qué es esto en conclusión? Pues la contabilidad que se adapta en función a la variación que hay a los precios, ¿ok? Si el precio varía, pues yo tengo que adaptar mi contabilidad a esa variación de precios que ocurran en un periodo determinado. La otra parte es adaptar esa contabilidad a los costos de reemplazo. Estos costos de reemplazo tienen que ver con lo que es esa reposición de ciertos inventarios, pero también esa reposición de activos, ¿ok? Y sobre todo lo que conocemos hoy en día como propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿cómo debo yo manejar esos costos de reemplazo en mi empresa? En nuestro país a lo mejor esa cultura no se utiliza, pero el deber ser es que cuando nosotros tenemos la depreciación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un computador se deprecia, un equipo cualquiera se deprecia, ese gasto de depreciación que la mayoría dice, claro, no sale, realmente no sale en la empresa, sí debería resguardarse, porque eso es lo que hace que en el momento en que realmente el equipo se dañe, yo tenga un ahorro, tengo una base para poder reponer ese equipo, y no esperar que el equipo se dañe para a lo mejor no tener el dinero y decir, no, no podemos. Y imagínense que sea la máquina fundamental del proceso, y no tengo cómo comprarla, se puede ir la empresa a la quiebra, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener los costos de reemplazo en la contabilidad. Y efectivamente, este enfoque me dice que si yo no manejo muy bien estos costos de reemplazo, pues las ganancias se van a ver afectadas. Y es cierto, por lo que les estoy explicando allí, ¿ok? Tenemos en otra parte lo que son los valores de salida, la contabilidad y los valores de salida. Esto sí tiene que ver, sobre todo, es con la parte de los inventarios. El costo que tiene la salida de un producto en el inventario, ¿ok? Ustedes, me imagino, se acuerdan de esos métodos que veían como PEPS, WEPS, FIFO, ¿ok? Variables. Entonces, ahí ustedes veían que si era el primero en entrar, el primero en salir, él tenía un costo en salida, ¿ok? Íbamos a tomar un costo referencial de salida, y si yo tomaba era el último en entrar, el primero en salir, entonces allí iba a tener otro costo. En función de eso es lo que debemos manejar la contabilidad, ¿ok? En función de los valores que tenga la salida del producto. Otro, que es en función del valor neto realizable. Ese valor neto realizable tiene que ver con la parte de la matemática financiera. Es decir, ¿cuánto es el valor neto de una transacción cualquiera? Ya sea de una inversión, ya sea de un préstamo, ya sea igualmente de la constitución de una empresa. Si yo estoy constituyendo una empresa, ¿cuál es el valor neto realizable en esa empresa? Y por último, el valor presente. El valor presente es el valor del dinero hoy. Siempre hablamos de ese calificativo de hoy, ¿ok? El valor presente en una contabilidad. Eso es muy importante, porque recuerden que el valor presente tiene similitud con el capital. Es lo mismo que el capital. Entonces, ¿cuánto es el valor de mi empresa en capital hoy? ¿Quién me va a decir eso? El estado de la situación financiera. El estado de la situación financiera me dice cuál es el patrimonio que tiene mi empresa. Ese es el valor presente. Y en función de ese valor presente, pues la contabilidad tendrá que tomar decisiones, porque nosotros veremos si, por ejemplo, es fácil solicitar un préstamo si lo requiero, porque si la empresa no cuenta con un patrimonio sólido, el banco o la banca, en ese caso, no me va a generar un préstamo. Entonces, yo tengo que estar claro de eso para saber cómo voy a tratar de auxiliar la liquidez de mi empresa si es el caso de solicitar un préstamo, ¿ok? Entonces, a eso es que se refiere esta contabilidad del valor presente. Bien, y en eso es entonces lo que vamos a enfocar esto del paradigma de la ganancia líquida y sus diferentes enfoques. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Maite dice que sí. Y Carla, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya vamos a, para ver el último aquí. Ahora vamos con el paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones. Es decir, sabemos que la contabilidad como disciplina necesita información. Eso lo veíamos en la clase anterior. La entrada principal de la contabilidad o de la contaduría es información, que es información financiera, perfecto. Pero también hay información social, también hay información de mercadeo, también hay información de personal. Entonces, realmente recopila toda la información del entorno externo e interno que involucra a la empresa para empezar a tomar decisiones. En eso es que consiste este paradigma. ¿Cómo realmente es útil la información que nos llega para tomar ciertas decisiones? Porque también es cierto, debe existir un proceso como lo veíamos en la naturaleza. Por eso les repasé eso allí para que vean lo que es la verificabilidad. La contabilidad tiene que verificar esa información que llega para saber si realmente es útil y poder tomar decisiones acertadas. Porque a mí me puede llegar hoy una cotización. Supongamos que esa cotización, yo no leí que decía que solamente estaba disponible por cinco horas. y yo tomé la decisión de hacer la transferencia a la empresa, pero a las seis horas. Hice ya la transferencia, la empresa me responde, no, ya ese no es el valor, ahora aumentó. Fíjense ustedes, ya hice una transferencia, es decir, tomé una decisión de pasar un dinero, supongamos que ahora ya la empresa no tiene devoluciones, no me devuelve el dinero y ahora yo tengo que buscar el dinero adicional para poder comprar esa mercancía. Fíjense, tomé una decisión mal, una decisión errónea por no ver la utilidad de la información y sobre todo por no verificarla. Porque si yo hubiese leído correctamente el presupuesto que me generaban o esa cotización y me daba cuenta que era solo para cinco horas, pues yo hubiese podido tomar una decisión más asertiva. ¿Ok? Entonces, a eso va. ¿Ok? A eso va sobre todo esta parte. Entonces, nos dice, para leer el autor, nos dice, en este paradigma no se busca una verdad única, sino que pretende encontrar la verdad orientada al usuario para proporcionar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones. ¿Ok? Este paradigma presenta la contabilidad como un conjunto interdisciplinario. Esto también es muy importante. Nosotros, los que trabajamos en el área financiera, o ustedes como contadores propiamente, o cualquier área de estudio, pues efectivamente, como decimos allí, no nos la sabemos todas. Y por eso, si nos genera una duda al momento de tomar una decisión con respecto a la información, debemos consultar a otro equipo, debemos consultar a otra persona. Y por eso, nos dice el paradigma que no solamente pudiese ser de la misma disciplina que yo estoy, sino que debería ser interdisciplinario. Por ejemplo, consultar a un experto en gerencia y mercadeo, si es el caso, consultar a un experto en finanzas propiamente, si es el caso, consultar a un experto en auditoría, a un experto en el área, por ejemplo, de ventas, consultar a un experto en el área de recursos humanos, qué sé yo, en función del área en el que me llega la información y en el que tengo la duda, pues tengo que tomar esa decisión en conjunto, eso también es importante. ¿Ok? Porque a veces tomamos la decisión por unanimidad y resulta que no es la decisión adecuada. ¿Ok? Porque a lo mejor me olvido una parte. Es más, en esta parte interdisciplinaria hasta los aspectos legales son muy importantes. Consultarle a un abogado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es también uno de los aspectos que toca este paradigma. ¿Ok? Nos dice, por ejemplo, ya que si requiere el apoyo, aquí nos dice de las matemáticas, álgebra, estadística, economía, investigación, operativa, sociología, psicología, ciencia, cualquier área del conocimiento, nosotros nos podemos apoyar para tomar decisiones que son financieras o que son contables, pero que nos puede ayudar, por ejemplo, preguntarle a un psicólogo por qué el comportamiento del recurso humano hace que las ventas disminuyan y yo iba a tomar una decisión. Entonces, a lo mejor es un aspecto psicológico dentro de mi empresa. A lo mejor es un aspecto de la investigación operativa porque resulta que va a la producción. Entonces, los niveles de producción que tienen las máquinas y los equipos son los que hacen que las ventas disminuyan, no el personal. Y yo me fui solo por el personal, por ejemplo. Entonces, es importante tener un equipo interdisciplinario para la toma de decisiones cuando tenemos una duda. Ahora, cuando estamos muy seguros, son certeros, hay objetividad en un 100% en lo que voy a decidir, pues no hay mucho problema. Pero, este paradigma nos habla de eso, de que deberíamos a la información que recibimos tratar de utilizarla, saberla utilizar y consultar sobre todo con un equipo interdisciplinario. Bien. Los enfoques aquí. Aquí tenemos cuatro enfoques. Está el primero, que es el enfoque de los modelos de decisión y la capacidad predictiva. ¿Qué nos dice? Este enfoque sostiene que los modelos de decisión analizan la información buscando medir el potencial de utilidad y relevancia que otorgue un carácter predictivo. A veces, cuando uno lee los del autor, usted queda como que no lo entiendo mucho, pero ¿en qué consiste esto del enfoque de los modelos de decisión? Ustedes pueden tomar cualquier modelo de decisión gerencial, ¿ok? De los que ustedes hayan visto. ¿Bien? Entonces, adaptar ese modelo de decisión y cómo ese modelo de decisión me puede ayudar a predecir el comportamiento de un hecho, que en este caso, por supuesto, pues tendrá que ver con los aspectos financieros o contables de la empresa. pero es eso, cómo tomo los diferentes modelos de gerenciales y modelos de decisión para tratar de predecir. Porque, sin embargo, sea como sea, en cualquier decisión que ustedes toman, ustedes me imagino que tratan de abstraerse. Yo voy a tomar una decisión como, por ejemplo, no ir a trabajar el día martes. Y ustedes deben pensar ¿qué ocurrirá si yo no voy a trabajar? Bueno, si pedí permiso, no pedí permiso, me irán a decir esto, me irán a decir lo otro. Voy a tomar la decisión de gastarme este mes todo el sueldo en tecnología. Pero ustedes empiezan, deben abstraerse al futuro y decir, ¿pero qué va a ocurrir? Entonces, ahí está el proceso predictivo. Si el jefe de ustedes o si ustedes son los gerentes financieros o los dueños de la empresa, tienen que tener ese carácter de predicción en función de la decisión que estoy tomando. Ah, no, mire, yo voy a trabajar solamente de lunes a viernes, voy a trabajar de lunes a sábado. ¿Qué repercute esa decisión que estoy tomando? ¿Ok? El segundo enfoque, me habla es del comportamiento agregado del mercado. Aquí tiene que ver sobre todo los aspectos económicos y de gerencia y mercadeo. Porque la decisión que tomemos, ¿ok? Tiene, o yo tengo que medir el impacto que tiene con respecto al mercado. A veces, nosotros simplemente desde la gerencia o en la contabilidad podemos decir, no, mire, lo que tenemos que hacer aquí es cambiar de proveedor. Porque si por este proveedor está muy costoso, pues cambiamos de proveedor. Pero resulta que ese proveedor que yo tenía toda la vida es el proveedor que tiene la calidad necesaria para que el cliente me compre. Y yo tomé la decisión de cambiar el proveedor. Cambio yo el proveedor, cambia la calidad del producto y cuando viene el cliente a comprar dice, uy, no, pero eso ya no es igual a lo que yo compraba. Se empieza a decepcionar y se retira del mercado. ¿Qué me generó a mí esa toma de decisión de cambiar de proveedor por disminuir supuestamente los costos? Pérdida, porque ahora la gente no me compra el producto. Entonces, cuando tome la decisión yo tengo que observar qué esa decisión o cómo esa decisión impacta al mercado. O sea, a mi demanda, a mi oferta y demanda, cómo lo impacta. Bien, el tercero pues me habla es del enfoque del inversor individual. Este dice, analiza la incidencia sobre el usuario, ¿ok? Individualmente produce la información contable, así como las causas que la genera la misma y se distinguen en dos categorías, ¿ok? Hay una que es la teoría del comportamiento y la teoría de la información. ¿Esto a qué va? Cuando nosotros vamos a tomar una decisión desde el individuo, es decir, sin tomar en cuenta como veíamos ningún equipo interdisciplinario, sino nosotros solos, tenemos dos fases y esas son esas dos teorías. Primera, un comportamiento. Nosotros podemos cambiar nuestro comportamiento o nuestra conducta al tomar la decisión. Supongamos que la decisión es reducir personal. Efectivamente, cuando usted va a tomar la decisión de reducir personal y llama a esas personas que va a despedir, su comportamiento cambia, ¿ok? Porque efectivamente usted tiene que tomar una postura un poco más rigurosa o un poco más amigable dependiendo de la situación para tratar de comunicarle a esas personas pues que se va a prescindir de sus servicios. El comportamiento cambia. Pero también está la otra teoría que es la información. Es decir, yo antes puedo tomar esa decisión, pero antes de ejecutar la decisión tengo que informarme. y esa información va de la mano con el comportamiento porque yo empiezo a revisar, ajá, pero ¿cómo puedo hacer para entregarle la carta de despido, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacer para, si la persona me pregunta cierta cosa, ¿cómo puedo empezar a respaldarme en función de lo que voy a entregar? Entonces, eso es teoría de la información. Por ende, el enfoque del inversor individual me dice que yo tengo que tomar en cuenta esas dos teorías. Para tomar una decisión tengo que medir qué comportamiento voy a tomar para ejecutar esa decisión y qué información necesito también para poder ejecutar esa decisión. Eso es básicamente ese enfoque. Dos teorías que tenemos que aplicar y que sí o sí ocurren. Por supuesto que nosotros a veces no somos tan metódicos en esto y entonces vamos a tomar una decisión y teoría del comportamiento no lo vamos a hacer de esa manera, pero sí es importante que como aprendizaje o valor agregado ustedes entiendan eso, que cualquier decisión que voy a tomar va a generar un cambio en el comportamiento y voy a necesitar información. Y por último está el enfoque del valor económico de la información. Este dice que la información adopta características de mercancía y es cierto porque des en cuenta que a veces hasta nosotros tenemos que como dice allí efectivamente generar un valor monetario pudiese ser o no monetario pero generalmente es monetario para obtener cierta información. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo esa información puede generarse en escasa o sea es decir que esa información puede escasear ¿en qué sentido? Supongamos que yo necesito conocer la competencia y yo quiero medir qué está vendiendo aquella persona o qué no está vendiendo mi competidor y para lo mejor para llegar a esa información tengo que invertir. ¿Ok? Tengo que generar dinero para poder pagarle a personas que vayan y visiten esas empresas o poder hacerme pasar por un cliente como ocurre comúnmente. Me imagino que a lo mejor alguna vez les ha pasado que ustedes están en una empresa cualquiera y llama gente pregunta por todo y a lo final no compra nada pero a lo mejor lo que está haciendo allí es revisar miren ellos lo tienen en tal precio ellos lo tienen en tal valor ellos lo ofrecen de esta manera entonces es eso ¿Ok? Por supuesto que hay información por eso también adopta dice que adopta características de mercancía porque hay información que es relevante habrá información que no es relevante así como hay mercancía que a nosotros no nos gusta hay mercancía que no nos gusta ¿Ok? Hay mercancía que tiene costos hay mercancía que trataremos de maximizar su utilidad es decir a mí me pueden dar una información hoy y yo la considero muy útil y tengo que tratar de profundizar en esa información a ver hasta dónde llego o hasta dónde me es útil lo que me están informando allí ¿Ok? Pero en conclusión es eso entender también que la información pues es un costo y que tiene un valor les decía monetario y no monetario pero básicamente irnos a una variable como es el tiempo el tiempo tiene un costo ¿Ok? Que ustedes pierdan tiempo eso es dinero ¿Ok? O que ustedes ganen tiempo eso es dinero también entonces eso es parte de este enfoque del valor económico de la información ¿Ok? Y eso pues es todo lo que vamos a estudiar el día de hoy como son los paradigmas ¿Ok? básicamente esos son los paradigmas que hasta hoy existen en la ciencia contable ¿Ok? El de la la ganancia líquida y este que vimos que es en la toma de decisiones o la utilidad de la información que podamos tener ¿Bien? Entonces ¿Alguna pregunta o alguna duda? Para para Maite o para Carla ¿No? Ya hoy es el segundo encuentro ¿Ok? Este bueno les repito para que se pongan al día con el ensayo también si no han hecho la primera actividad del glosario para que vayan trabajando en eso ¿Bien? Dentro de dos semanas entonces estaríamos ya culminando prácticamente la materia porque sería el último encuentro allí vamos a trabajar sobre las teorías y los enfoques del pensamiento administrativo ese tema tiene que ver netamente ya con la parte administrativa me imagino que ustedes van a recordar cuando vieron en pregrado introducción a la administración o principio administrativo porque ahí vamos a estar hablando de teorías como la de Henry Fayol vamos a estar hablando de algunas teorías como la de los esposos Gilbert ¿Ok? También y ese tipo de cositas pero lo importante más que quiero que trabajemos allí no es tanto en qué consistía sino cómo vemos eso a hoy es decir ¿Será que las empresas donde ustedes trabajan aplican esos enfoques? ¿O será que los podemos aplicar? Eso es lo que quiero que analicemos porque la teoría ya ustedes la aprendieron se las evaluaron y la aprobaron pero ahora ¿Qué hacemos con esa teoría? Vamos a tratar de aplicarla en las empresas ¿Ok? Ese también voy a correrlo porque la fecha creo que debe salir entonces para dentro de dos semanas ¿verdad? ¿Qué es la exposición? Ah claro es la exposición mire vamos a ver esta dice que está para dentro de siete días para el siete exacto no sería esa fecha eso también lo voy a correr sería exacto después de la clase porque ahí como bien les había dicho van a hacer una exposición como un tipo resumen de la empresa ¿Ok? Y como lo que hemos aprendido ustedes han observado en esta materia pues se puede aplicar en el campo laboral eso es lo que yo quiero que vean allí ¿Bien? Entonces eso sería todo Entonces bueno feliz fin de semana para todos cuídense mucho y estamos en contacto Chao Carla Saludos Chao Carla Gracias por ver el video.